La vida era muy dura en África Desde pequeño, con mis padres Mis padres se fueron a Europa para buscar una vida mejor para nosotros Estuve 7 años sin mis padres Y lo pasé bastante mal Crecí directamente en la calle Lleno de muchos problemas, lleno de mala vida El mundo del Muay Thai lo conocí a los 18 años Empecé con un amigo que se llama Baldu Y él me iba a un gimnasio para probar Y al probarlo, realmente no me gustaba Realmente, ¿quién quiere recibir golpes? Y dije, oye, que quiero más Quiero entrenar otra vez Digo, pues vente otra vez mañana Llegué al día siguiente El primero, claro, llegué con mis bañadores de la piscina Dije, quiero más, quiero entrenar Y me dijo, vale, pues mira Ponte con los demás Empecé a entrenar, segundo día, una semana Hostias, esto me encanta Y claro, vi a gente que estaba pegando patalones Otros boceando Dije, esto me va Yo creo que esto es otro mundo Porque claro, yo estaba acostumbrado a estar en los parques Colgados de una barra Haciendo street workout Me empezó a gustar bastante Empecé a entrenar un mes Un mes y medio Al llevar un mes y medio Dije a mi entrenador que quería Quería ser competidor Quería ser peleador Yo se puso a reír Me dijo, Federico, ¿estás seguro que quieres ser peleador? Le dije, sí, quiero ser peleador Me dice, pues mira, si realmente quieres ser peleador Lo vamos a practicar Lo vamos a Vamos a hablarlo Vamos a ver Vamos a ver Realmente si te gusta Y vas a pelear Proceder un peleador muy explosivo Un peleador que va mucho a trabajar A veces es un poquito rápido Me apoyo bastante Mucho en mis entrenadores Me apoyo bastante en mi familia En mi mentalidad Y seguir siempre creyendo que yo puedo Y yo soy un campeón Cuando tengo pelea Pues solo voy a entrenar Entre dos horas Dos horas y media Cada día Mi rutina de entrenamiento es Cuando hay peleas Pues subo de la rutina de entrenamiento A correr cuatro días Tres días por semana Cada día Unos 45 minutos Una hora Y luego volver al gimnasio Entrenar Para ponerme al 100% Pues es como Digamos Entre hermano Entre hermano mayor Entre padre y hijo Muchas veces Es Una relación inseparable Es Como he dicho antes Entre hermano mayor Y hermano menor Se siente una responsabilidad muy grande Ya que En tus espaldas Queda la responsabilidad De que él se haga limpio De la pelea Que llegue bien preparado Tanto física Como anímicamente Y técnicamente Por supuesto Bueno lo primero Debe cuidarse Físicamente Y Tiene que llevar Una buena dieta Tiene que pasar Por el gimnasio Todos los días Un mínimo De dos horitas Y luego tiene que hacer Muchos sacrificios En temas de ocio Y demás Pues Le tiene que concentrar Y las bajadas de peso El control de peso Y los entrenamientos Son bastante duros Así que Le queda poco ocio La verdad Hasta lo máximo Que pueda llegar Tanto física Porque le respete Las lesiones Y las oportunidades Que no den todos Los promotores Que las escoja Y Lo más alto Que pueda llegar Por nosotros Que llegar a ser El campeón del mundo Ganas No le faltan Y eso es lo más importante Que hay que tener Ganas El campeón del mundo El campeón del mundo El campeón del mundo contento es el competir, el competir y estar feliz de hacerlo. Gané, pero como siempre digo a todo el mundo que me conoce, creo que la victoria no es siempre lo más importante, es disfrutar. Hasta las 5 o 6 peleas amateur me dijeron que me enfrentaba a un grande de este deporte, que es Bernardo Diablo Marván. Realmente fue una pelea para que yo realmente aprendiese. Creo que aprendí bastante, sufrí bastante también, porque me hizo bastante daño. Aprendí también cómo trabaja un peleador profesional, a cómo trabaja un peleador amateur. Cambié de entrenador, empecé a entrenar con Juan Antonio Cristiano. Con él estuve entrenando unos 4 años, creo que 4 años, 3 años y medio por ahí. Entrené con él, aprendí bastante y con él debuté en el mundo del neoprofesional y con él también hice bastante peleas amateur. Creo que en este mundo y en este país, España, no se puede vivir de tu deporte. En otros países a lo mejor, sí, Estados Unidos, Londres, puedes vivir de tu deporte, pero en España, por ejemplo, yo no puedo vivir en el deporte. Yo, que no soy nadie y como muchos grandes, que son grandes, no lo hacen. Entonces, me fui a Londres, pero no me fui a Londres como para pelear, me fui a Londres para trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! miedo a que le den algún golpe y se desplome, ya le pasó una vez y cuando no lo ves pues estás más tranquilo, porque sabes que está en el game, está disfrutando y haciendo lo que le gusta, pero cuando piensas en ello pues estás un poquito nervioso, incómodo hasta que no acabe el combate, no estás tranquilo, así que la verdad es que se pasa mucho miedo cuando está en el game, le ha cambiado mucho, es algo que está haciendo algo que le gusta y la verdad es que sobre todo le ha hecho ser una persona más disciplinada, porque él antes de hacer las cosas pues piensa mucho y el hecho de levantarse todos los días, seguir a entrenar, estar pendiente de lo que come, de cómo trabaja y todo lo demás pues le ha hecho ser un poquito más disciplinada, ya no está tan alocado como antes. Eso esperábamos, más que pensarlo esperábamos que fuese eso, porque teníamos el miedo, mis padres pasan miedo cada vez que va a venir y nosotros estamos preocupados y teníamos el miedo de que les pasara algo, esperábamos que fuera algo pasajero, pero por lo visto no. He aprendido a valorarme a mí mismo, a respetar más a la gente en la calle, a saber convivir mejor en la calle, mejor en casa y a ser mejor persona. Este deporte me ha cambiado bastante la vida porque hace años cuando empecé en este deporte siempre peleaba en la calle, ya no solo por la calle, siempre me metí en problemas y desde que hago este deporte he valorado más el no tener que meterme en problemas, en estar en casa, en cuidarme a mí mismo, cuidar a los demás en la calle y ser como siempre, mejor persona, siempre. Para ser profesional que hay que sacrificar, hay que sacrificar muchísimo, hay que apartar a muchos amigos del camino, hay que apartar también tanto familia, hay que apartar todo lo malo. Yo ahora soy un peleador profesional, pero hace tiempo cuando empecé este deporte no pensé nunca que llegaría hasta aquí. Que en Londres se te valora más como peleador, se te valora más como competidor, ¿vale? Dan valor a este deporte que es mucho esfuerzo, como este, como muchos, y que aquí en España no se te valora como fuera, tendrían que valorar más este deporte, tendrían que ayudar más a los bolseadores, a los peleadores profesionales porque necesitamos más apoyo, más ayuda. Pocos días antes de una pelea me preparo todo al máximo, todo en velocidades, todo en fuerzas, en potencias, menos comer, más entrenar, menos comer y más entrenar para estar fuerte y para estar muy, muy agresivo para la pelea. Ellos me avisaron para hacer el campeonato de España. Me avisó Guerra, me dijo, oye Fede, ¿quieres hacer el campeonato de España? Dije, claro que sí, quiero hacer el campeonato de España. Creo que cualquier peleador, todos los peleadores quieren hacer un campeonato de España. ¿Qué peleador no quiere hacer un campeonato de España? Quiero hacer un campeonato de España, yo quiero siempre, si me llamaba mañana voy a hacer un campeonato de España. Entonces, dije que sí, esa fue mi quinta pelea como profesional, ¿vale? El campeonato fue en Barcelona, Tarragona, y me avisaron a, creo que justo fue un mes, un mes del campeonato de España, con un buen rival, como es Jordan Armas, un rival más experimentado, un rival con más peleas, con más experiencia en el mundo profesional. Y nada, al llamarme yo dije que sí, que quería hacer la pelea y la empecé a preparar con mi entrenador en Londres también, con mi familia también aquí en España, Dinko, disputé el campeonato de España el 18, gané el campeonato de España en el cuarto asalto, una pelea muy buena, un rival bastante noble, bastante bueno, un rival con una buena pelea limpia en todos los momentos, que realmente le doy muchísimas gracias a Jordan, de verdad, una pelea muy buena, que hoy en día somos amigos. Gané en el cuarto asalto por KO, KO técnico, y quiero más, quiero más, y por eso sigo contando más mi historia, quiero más, y ahora mismo tengo planes, tengo objetivos, tengo proyectos nuevos que me están ofreciendo peleas grandes que me van a llegar, y no voy a parar, no voy a parar porque este no es solo ganar un campeonato de España o ganar esta pelea y parar. Cuando a mí se me pregunta, Fede, ¿quieres ser el número uno? Yo realmente le digo, el número uno en el ranking, no me interesa ser el número uno, no, no, quiero ser el número uno, muchos quieren ser número uno, yo no quiero ser el número uno en el ranking, simplemente es un número, yo no quiero ser número uno en el ranking, yo quiero ganar grandes títulos, quiero ganar grandes trofeos, quiero que se hable de mí, quiero que digan, es impresionante, es él, quiero que hablen de Yo quiero dar de qué hablar, no solo quiero ser número uno, no quiero ser número uno, no es mi sueño, mi sueño no es el número uno, mi sueño es ganar grandes trofeos, ganar grandes trofeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.